Porque, viste, mira la góndola y dice Este producto está acá porque tiene un precio más bajo Pero no hay más latas, hay una sola Acá hay demasiada luz en esta góndola Claro Está en cada secreto, es el terror Cuando lo ven entrar, le ofrecen promociones Mire, le regalamos un chaquiste y vaya a ser ¿Y de 2014? No, este sí que camina, mirá No teníamos suficiente, Doña Corún, Eduardo Feinman Para que ahora nos aparezca otro similar Que no solo le copia su clásica barbita a candado Sino que además coloca las manitos en la misma posición que él Mariano Beristain No está tan obsesionado con el charuto, por suerte Aunque a juzgar por lo que dice y hace Me parece que conoce del asunto, ¿eh? Nos va a enseñar justamente a no caer en las trampas del supermercado Tengo cara de pelotudo Empecemos por el changuito A ver si nos muestra el changuito A ver, mirá Esta es la primera La primera es el changuito Las ruedas suelen tener unas trabas Juego de campo Sí Comúnmente que hacen que el changuito vaya más lento ¿Ah, sí? Sí De esa forma vas parando en todos lados y te ves obligado a comprar más ¿No te cuento vos de eso? No Pero en general los changuitos son más grandes ¿Para qué? Sí Para que siempre tengas la sensación de que el changuito va vacío Y entonces pongas más cosas adentro del carrito ¿Qué estás hablando? Dejate de hablar pavada Pan, los lácteos Leche, mucha leche Y los productos de primera necesidad nunca están en las góndolas de adelante ¿Por qué decís eso? Curiosamente siempre están en el fondo Bueno, fui para el fondo, me senté en un banquito y esperé y esperé Si cargas primero los productos lácteos, por decirlo, y después vas a cargar la bebida Ese producto lácteo está un tiempo determinado ya en el changuito, fuera de la heladera y va perdiendo temperatura Acaché Usted lo primero que compra son las bebidas, vamos a empezar por eso Totalmente Que le gustaba el chupi Agua, casas En general, cuando es una familia, lo que busca son los productos de primerísima necesidad Lo dejo a tu criterio Usted generalmente tiene como un caminito Caminito Vamos a ver si coincidimos Hay un caminito Caminito Que sigue como si fuera un ratoncito Ratoncito El caminito Caminito Habla bien sobre eso Nunca hay que ir al supermercado con hambre Lo hice por necesidad No, 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 es la perdición, la perdición Y compras cosas que después en la heladera pasa un mes y la tenés ahí, que no comes nunca Los artículos más caros están a media altura o en las puntas de las góndolas Está chequeado Y el sesudo trabajo de investigación del tributo a Feynman fue tan disparatado Que incluyó una sucesión de gags más propios de un dibujo animado que de un periodista comprometido Mire Lo mismo ocurre con los chicos, atención ¿Qué cosa? ¿Por qué? Porque en las góndolas de niños Los artículos que los chicos les gustan están a la altura de los ojos de los nenes Va al nenito Quiero esto ¿Qué hace? ¡Era mi hizo! 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 Esto, ¿no? Agarra la bolsita Contacto con la falopa de droga, ¿no? La coloca ¡Oh! Ahí entra un conflicto con los padres Porque por ahí el padre no está entre sus prioridades comprar esa bolsa de caramelo Adentro hay dos budines Que por cierto es muy apetitosa, está ahí gordita Y uno dice, bueno, agarro ¿Usted ve ofertas en colores rojos, tentadores? Es muy tentador, admito que sí Colores llamativos y dice, esta, esta Este es el producto más barato Y resulta que no No se tendría que permitir Usted ve y dice, ay, qué barato este producto Dos por uno La pucha Tres por dos Tres, dos, cuatro Pero resulta que usted no se da cuenta Y cuando saca el precio individual ¿Qué? Es más caro que el producto que está al lado, que es un producto similar Me mienten, me mienten, me mienten, me mienten, me mienten Entonces, cuando usted ve el efecto dos por uno o tres por dos Entonces enseguida dice, allá voy Pero no es así, no es el más barato Hay productos que son más baratos cuando usted lo toma por unidad Yo estoy con los honestos Usted se la pasa ahorrando, ¿no? No pago más de esto, no pago más de esto No doy una propina La rata No doy esto, pero resulta que de repente va al supermercado Sin considerar todo este tipo de maniobras o de estrategias de marketing Y termina gastando 30, 40 18 pesos 100 pesos más Sí Por picardías que hacen los supermercados Bueno, como consejo entonces Antes de ir al supermercado Me armo una lista con los productos básicos que necesito sí o sí Pero obvio Y se apega a la lista Porque a veces uno dice, armo la lista Y de repente pasa por la góndola y empieza, pum Y mete acá Acá no hay nada, ¿no? Acá es una lista pobre ¡Claro, boludo! Acá tenemos, ¿no? El changuito Ahora está vacío Pero cuando usted vaya al supermercado y haga esto Sea cuidadoso ¿Por qué? Porque después se va a quedar sin plata Sencillamente por eso Muy bien, muy bien Vaya, vaya Vaya a comprar Después me dice cuánto gastó, ¿eh? Ahí vamos A ver cuánto Hárala ahora listita Un besito para todos Un besito para todos Fúmate un porri Déjate de jorobar Eh, pero este más que un clon Parece un clown Igual lo bancamos Porque a Eduardo no le pudo ganar a Andy Chango Y este por lo menos al Chango del supermercado Lo dejó atontado Ahí estaba el chico del Chancón Agustín Ascioli Hay que ir con este pibe a comprar Sí, un genio Sí 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 Sí